Bienvenida, le vamos a dar al concejal Juan Arrizabalaga, aquí a Tandil Despierta. Gracias por compartir el desayuno con nosotros, con la radio y por el canal. ¿Cómo le va? Buen día, gracias a ustedes por la invitación y a través de ustedes con la comunidad. Deseamos a Juan, antes de arrancar el bloque, que va a ser el último desayuno presencial de este ciclo porque aquí en el Ecomultimedios también, bueno, adoptando medidas generales y ante la situación que se vive también en Tandil, vamos a estar nuevamente los conductores separados desde distintos lugares y los entrevistados solo de manera telefónica o a través de alguna red o aplicación como puede llegar a ser Zoom. Así que bueno, el último de este ciclo presencial, Juan. Así es. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Hablamos de turismo, has tenido reuniones con funcionarios de turismo, algunas cuestiones que han surgido, contanos un poco sobre este tema. Sí, así es. Mirá, es un tema que venimos trabajando bastante desde el 2020. Ustedes saben, fue uno de los sectores, de alguna manera, que sufrió una fuerte parálisis durante la pandemia, uno de los sectores más afectados junto con la cultura u otros, parte de la gastronomía también. Y de alguna manera empezamos el año pasado, yo como parte de la Comisión de Turismo, a hacer puente, a articular con las distintas líneas que fueron surgiendo tanto del Estado provincial como del Estado nacional. El Estado nacional, podemos contar algunas que fueron importantes, ya habíamos hablado del previaje en el caso de la temporada, y antes de ello también lo que fue Aptur, que fue un apoyo, acompañamiento, un subsidio para guías de turismo, como el FAC, el Fondo de Ayuda y Capacitación Turística, para lo que fue el sector alojamiento. Estas fueron algunas de las cuestiones que pudimos trabajar el año pasado, pudimos gestionar también un apoyo para lo que fue la fiesta del queso en diciembre, que fue la segunda y fue una fiesta virtual, que es una de las fiestas importantes que vienen surgiendo en la ciudad. Y también habíamos trabajado lo que fue en su momento la propuesta, y que está abierta todavía, de la regulación de alquileres temporarios turísticos para el sector, que si bien en la pandemia, digamos, nos dio tiempo para poder discutirlo en mayor profundidad, seguramente en la post-pandemia sea uno de los temas que vuelva sobre la superficie para el sector. Como parte de seguir pensando estrategias del desarrollo local. Ahora, luego de esta reactivación que permitió la temporada, digamos, y Tandil fue naturalmente muy buscado en el país, y eso de alguna manera derrama ingresos a la ciudad, trabajo, digamos, y volver a recuperar algunos sectores que habían puesto en riesgo parte de lo que tenían, digamos, en función de cómo venía siendo Tandil, del crecimiento de la demanda sobre la ciudad. Bueno, lo cierto es que, en este caso, salimos a buscar también distintas herramientas que el Estado Nacional, en particular el Ministerio Nacional de Turismo y Deporte, venía generando para una post-pandemia, si se quiere, y ahí surgieron varias herramientas, de todas maneras que hoy, en una segunda ola, otra vez hace volver a replantear, como ya fue noticia ayer, un poco las estrategias, pero salimos a buscar distintas herramientas y ahí, el 10 de marzo, estuvimos en el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, conversamos con varios funcionarios para articular distintas líneas de trabajo. Entre ellas, hace dos días, estuvimos en lo que fue la reunión por marca país con la Dirección Nacional de Marca País, que depende de la Secretaría de Promoción Turística, que es una herramienta para promover en el mercado internacional y en los distintos lugares donde se promueve la marca argentina, tanto a sectores productivos, sectores turísticos, no solo sectores que ya exportan, sino que sectores que pueden llegar o potencialmente exportar, como promover las identidades regionales, locales, en el mercado internacional. Y ahí Tandil, naturalmente, y lo sabemos, tiene mucha potencialidad, participó también de la reunión del coordinador de Cluster Quecero y Cervecero, Lucio Rancés, y la idea es tener una nueva reunión apenas se lance, se reactualice lo que es marca país como política de Estado, junto a todos los actores de la trama turística y productiva regional. Tandil tiene una articulación, una amalgama entre los sectores del agroalimento con incidencia regional, con incidencia local, que es parte de la identidad, y el turismo, no van por separado, en parte van juntos, es parte del producto Tandil y también es una estrategia marca país que puede permitir articular lo que se viene generando, algunos sectores vienen impulsando, que es la marca Tandil. Entonces digo, no es, es complementario, es una estrategia que es complementaria a marcas regionales y locales, así que la idea es, van a surgir capacitaciones que ya van a difundir en su momento, y el uso de licencias y una nueva reglamentación para su uso, digamos, puede ir desde productores, artesanos de nivel internacional, así como sector turístico. Bueno, la idea es todas las herramientas que sirvan a potenciar una salida de esta situación que ya viene de largo, que tiene que ver con cómo afecta económicamente toda esta pandemia, por un lado, y también tuvimos otra, hay varias herramientas más que estamos trabajando en estos días, ayer por la tarde tuvimos otra reunión también importante que tiene que ver con turismo rural accesible, que es un grupo que se viene promoviendo de la mano de técnicos de cambio rural e INTA, María Elena Valdés está trabajando en este proyecto, lo ha presentado en el Consejo Deliberante, se ha declarado de interés municipal, todos los blocos hemos estado de acuerdo, es un proyecto que entusiasma, que tiene que ver con que sectores también de agroalimentos y alojamientos del plano más bien rural promueven una estrategia de mejorar la oferta, mejorar su calidad de sus establecimientos, pero ligado a todo lo que es discapacidad desde el plano sobre todo de la movilidad reducida y cómo plantearse estrategias que permitan no sólo a los tandilenses, a las tandilenses, sino a quienes vienen de afuera, la posibilidad de disfrutar de todo ese entorno, de sus productos, de la zona rural tandilense y bueno, hicimos una reunión con lo que es también Ministerio de Turismo de Nación. Déjame hacer una pausa para recordar a la audiencia que estamos con Juana Rizabalaga, y por ahí hacerte alguna pregunta sobre este tema, Rodolfo. Sí, evidentemente son distintas perspectivas que se van abriendo y de alguna manera potenciar a Tandil con, bueno, lo que es esta marca país y esta, que lo comparo, a ver si me estoy equivocando mucho, sería cómo ocurre con el tema denominación de origen para el Salame, hacer algo similar para la ciudad en materia turística, ¿no? Sí, sin duda, marca país es una estrategia nacional, pero que puede ser complementaria a distintas estrategias y marcas locales que se vienen generando, y la idea es justamente eso, promover de una manera diferencial y específica a productos o a zonas o a destinos turísticos o a identidades locales y regionales en estrategias internacionales, digamos, de alguna manera es que el Estado Nacional apoya el desarrollo local para que eso tenga una potencialidad para los sectores que permite posicionarse de otra manera a nivel internacional, en ferias, en eventos, en relaciones diplomáticas y comerciales específicas. Bueno, esa es la idea y ya hay actores tandilenses que salen del país con sus productos o con su marca y la idea es un poco potenciarlo, digamos, ¿no? Porque eso permite, por ahí, otra escala de desarrollo y otro conocimiento. Sí, sí. Ya hablábamos con Lucio Rancés, justamente aquí en la Radio del Eco, de que de alguna manera gran parte del camino de la marca Tandil está hecho, quizá desde lo no formal, ¿no? Pero hoy hay una marca instalada, bueno, quedará todo lo que tiene que ver con la formalidad de esa cuestión para institucionalizarlo. Sí, sin duda, los nuevos reglamentos, uso de licencias que tienen que ver ya cuando se dan esos pasos para formalizar estas estrategias, bueno, ojalá y si eso sea pronto y permita que de alguna manera distintos actores de la ciudad puedan ser parte de esa estrategia, ¿no? Bien, hablábamos de turismo y tuvieron algún encuentro, claro, las medidas estas son muy recientes, de todas maneras se veía ya que la situación se complicaba en casi todo el país, ¿cómo se va a seguir con el tema del turismo? ¿Tuvieron alguna charla con alguna autoridad en este sentido? Pero, insisto, estamos justo en un momento bisagra donde se definen muchas cuestiones y quizá esto no es la excepción. Sí, a ver, todavía no porque cuando estuvimos hace un mes más o menos en el Ministerio se estaba pensando más en, bueno, se nos está terminando la temporada, cómo afecta esto al desarrollo local, a los sectores turísticos, a los sectores de la producción de identidad más bien regional o de mercado de cercanía y cuando se estaba pensando en salir y cómo potenciar nuevas estrategias, bueno, viene esta segunda ola que de alguna manera por un lado se intuía, digamos, por cómo venían los contagios, pero por otra, de alguna manera todo el mundo quería decir, bueno, pensemos en proyectar para adelante. Lo cierto es que este nivel de contagio y lo que se ha dado en llamar la segunda ola ha sido muy fuerte y seguramente haya un replanteo de las estrategias, ¿no? Dentro de poco, la idea de la semana que viene también será una reunión por lo que es fiestas nacionales, Tandil venía generando una agenda bastante más amplia de fiestas y, bueno, en algunas tuvieron que ser de manera virtual, otras suspenderse, pero la idea es también colocar a Tandil porque ahí también se vuelve a ligar lo que es producción, trabajo y turismo, no es solo turismo. A través de esas estrategias de fiestas populares, de fiestas nacionales, se va a generar una plataforma nacional, virtual, para que son casi 3.000 fiestas nacionales en todo el país, hay 2.500 municipios y hay casi 3.000 fiestas nacionales, puedan mostrarse de una u otra manera y la idea es también que Tandil esté presente ahí con todo lo que va generando durante el año. O sea, es tratar de, a pesar de la pandemia y del golpe también económico y las dificultades para hacer muchas actividades, porque el golpe económico tiene que ver con que al replantearse el formato de las actividades tiene un impacto económico, claramente, aún pudiéndolas hacer y ni hablar cuando hay que directamente suspender esas agendas. Bueno, la idea es poder fortalecerlo, pero seguramente habrá que replantearse si esto tiene una continuidad, digamos, esta segunda ola. Muy bien, estamos con Juan Henry Sabanaga, concejal del Frente de Todos, aquí en Tandil Despierta. Vamos, Claudio, a dejar algún tema pendiente para el próximo bloque. El tema alquileres, tanto alquileres en general como alquileres en particular para el turismo y su referencia recién, bueno, que están trabajando al respecto. Bueno, quería saber en este sentido cómo se va a encuadrar el alquiler turístico más en una ciudad como Tandil, donde todavía queda mucho por hacer. No dejaremos de lado el tema de los inquilinos en el marco de la pandemia, bueno, el descongelamiento de alquileres, estas cuestiones que, bueno, hoy por hoy para los inquilinos y también para muchos propietarios es un tema que da que hablar. Esto será en el próximo bloque aquí en Tandil. Henry Sabanaga y habían quedado varios temas pendientes. Uno de ellos tiene que ver con el tema alquileres temporarios para turismo. Hacía referencia en el bloque anterior al que estaban trabajando al respecto. Bueno, cuál es en este momento la situación, por dónde va la reglamentación que pretenden. Bueno, a ver, el año pasado presentamos un proyecto de ordenanza que luego tuvo intercambios también con el oficialismo y, por supuesto, con los sectores de prestadores turísticos. Lo cierto es que ese proyecto en diciembre teníamos la idea de avanzar ya más fuertemente en algún tipo de acuerdo con el oficialismo, pero por ahora está cajoneado el proyecto. Es una demanda ya de muchos años del sector de alojamientos, tanto de cabaños, hoteleros, y de nuestra parte hubo un compromiso y lo hicimos efectivo a través de desarrollar una propuesta de ordenanza que planteó una regulación inteligente, pero que de alguna manera aborde un problema que sabemos que existe y que no podemos mirar para el costado y que tenemos que encontrar puntos de consenso para trabajarlo. Pero bueno, estamos a la espera de que el oficialismo nos plantee alguna contrapropuesta y o avancemos con este proyecto que también hemos consensuado con el sector privado. Uno interpreta que, digamos, el avance de este proyecto estaría relacionado con algo que se busca, que es tratar de evitar la informalidad en el tema de los alquileres turísticos, ¿no? Sí, así es. Lo hemos hablado. Lo hemos hablado. Ustedes saben que es un tema conocido mediante el mecanismo de las plataformas internacionales. O sea, ha crecido fuertemente porque Tandil empezó a ser una plaza en los últimos 10 años de un turismo con fuerte anclaje en la zona metropolitana y hasta puede crecer incluso con un destino internacional. Entonces, Tandil primero fue un fenómeno que se dio en las grandes ciudades, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, pero Tandil después también empezó a vivir este fenómeno de las plataformas que están desreguladas, las plataformas que son internacionales, que no son argentinas y que promueven a través de ello lo que es el turismo. También el turismo interno, digamos, ¿no? El turismo, quiero decir, dentro del país. En Tandil creció y creció mediante un destino que está por fuera de los mecanismos de regulación que tiene el Estado municipal. Por un lado, desde su plan estratégico del turismo, que es un plan que se trabajó ya hace alrededor de 10 años, y por otro lado, queda por fuera también de los mecanismos de regulación de uso en lo que hace el desarrollo del ordenamiento urbano y territorial. Entonces, de alguna manera, queda por fuera la posibilidad de pensar estrategias de planificación y de cómo se pensó el destino Tandil, digamos, ¿no? Relacionado al paisaje, relacionado a dónde vos querés que se sitúe la oferta turística y dónde creés que no, porque eso contraviene una estrategia o el ordenamiento urbano. Bueno, a nosotros de eso le sumamos una pizca que tiene que ver con la contradicción que se puede generar en elevar los precios de los alquileres de vivienda, ya que este alquiler informal tiene que estar relacionado directamente, salvo lo que es Casa Quinta, el resto está relacionado fundamentalmente a departamentos en la zona central de la ciudad que son buscados para el alquiler permanente, ¿no? Para la falta de vivienda. Entonces, digo, se mezclan varios problemas que la ciudad hoy debe replantearse y por eso la necesidad de abordar el tema. Aunque sean difíciles los funcionarios públicos, tenemos la obligación de encontrarle el agujero al mate y de plantear estrategias. Después la discutimos a ver cómo la hacemos lo más inteligente posible. ¿Por qué decís que está cajoneado, digamos? ¿Hay alguna cuestión de dejar pasar el tiempo o por alguna cuestión en particular creen ustedes que el Ejecutivo no le da bolilla al proyecto? La verdad es que no lo sabemos exactamente porque cuando uno lo habla no parece nada descabellado, es una regulación que establece límites. Primero, tratar de integrar positivamente la oferta existente que hoy está por fuera de la regulación. O sea, la idea es en principio tratar de integrar. Y por otro, establecer límites de una manera que esté acorde a lo que se planificó, de qué es lo que queremos mostrar como destino Tandil. Si queremos todos los turistas en el centro de la ciudad, una ciudad que ya está muy aglomerada en su zona central, o si queremos situarlo en otros lugares. Y la pandemia también ha dado un mensaje en ese sentido de por qué Tandil es elegido como destino turístico. Por eso es que los hoteles tuvieron también incluso, los hoteles centrales, una actividad un poco más baja que lo que fue cabañas o quintas, etc. Bueno, digo, me parece que las discusiones están claras. Creo que es una demanda que ya tiene años. Y por un lado, podemos lograr empalmar con esa estrategia ecoturística y también empalmar con otra necesidad que es que haya una oferta amplia de viviendas para lo que es el alquiler permanente, para que no incida en elevar los costos del alquiler también. ¿Cómo se ha resuelto este tema en otras ciudades turísticas con más historia que Tandil, por decirlo de alguna manera? Mirá, es un problema porque Tandil, a ver, en otros lugares no se ha solucionado, en lo que son las ciudades grandes, y en otras ciudades intermedias o más chicas que Tandil, quizás no tienen el problema de tener tanto turismo y al mismo tiempo tener un problema habitacional, porque Tandil es una ciudad que no es Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires, pero es grande, está creciendo. Entonces tiene las dos caras del problema. Tiene turismo, mucho turismo, pero también tiene el problema del desarrollo urbano y habitacional porque es una ciudad que creció en los últimos 20 años mucho. Entonces, digo, ahí es que es difícil encontrarle puntos de comparación con otras ciudades intermedias, pero en general es un tema nuevo en todo el país al resolver. Juan, hablamos de alquileres, hablemos también de alquileres, a ver, de esta situación que se está viviendo del inquilino en plena pandemia, bueno, el descongelamiento de los alquileres. ¿Cómo están recibiendo ustedes las inquietudes de los inquilinos? ¿Cómo están viendo el tema? Bueno, a ver, la situación creo que es dramática y parte de un problema más amplio, que es el problema habitacional en Argentina. Esto lo tenemos que dejar claro. Tandil, a su vez, tiene sus particularidades por esto que decíamos recién, que en los últimos 20 años ha concentrado más la propiedad en menos manos, a pesar de muchísima construcción, y ha duplicado la cantidad o el porcentaje incluso de inquilinos. Entonces, tenemos un problema que es habitacional, que tiene varias dimensiones. El problema del suelo urbano, de la escasez y los altos precios para el sector asalariado, el problema, digamos, de la vivienda, de lo que se construye, quién construye y quién puede acceder, el problema de los barrios populares que se van generando, los asentamientos informales, y el problema del mercado de alquileres, como una de las dimensiones que, de alguna manera, es el que va diciendo a dónde, si vas a seguir siendo inquilino, si terminás en un asentamiento informal, si tenés posibilidades de resolver el problema de la vivienda, generando suelo urbano o encontrando alguna vivienda, en el caso de, a veces, créditos hipotecarios blandos, como es el Procrear Hoy, con el crédito hogar o en otro momento, o si, al revés, digamos, te terminás embargando como que fue el crédito UBA, por ejemplo. Digo, el inquilino está ahí, no sabiendo a dónde va a terminar. Naturalmente que la pandemia empeoró esto, y por eso surgieron algunas medidas, de alguna manera, compensatorias, para congelar ese drama, esa situación. Lo cierto es que sabemos que en algún momento eso se va a terminar, pero el final del decreto que prorrogó los contratos, porque no había condiciones para mudarse o para afrontar nuevos contratos, y congeló lo que fueron los aumentos para los contratos vigentes, lo cierto es que ahora tenemos una segunda ola y una situación económica que no termina todavía de recuperarse en sentido pleno. ¿Qué quiero decir? La recuperación económica a veces se da en algunos sectores y en otros no, el empleo todavía está muy golpeado, y al mismo tiempo el problema del bolsillo, la capacidad de ahorro, es más, digo, la gente no sobra sueldo a fin de mes, y no sobra mes a fin de sueldo, digamos, ¿no? Es al revés el problema de la inflación que tenemos hoy en Argentina, que todavía no terminamos de desanudar, el problema de los precios de los alimentos y de las tarifas, si a lo que es el inquilino, digamos, el costo de vida, se le suma el alquiler, que no está contado en la cifra oficial del costo de vida. Bueno, ahí tenemos un problema grande, y sin duda hoy las consultas que tenemos cotidianamente, tanto nosotros como la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos, son a veces dramáticas de, bueno, mirá, no solo algunos que vienen endeudados, sino otros, yo no estoy endeudado, pero el próximo aumento, el próximo no lo puedo afrontar, no sé cómo hacer para afrontarlo, porque no me dan los ingresos para hacerlo. En todo este contexto quizás también habría que incluir la nueva ley de alquileres, porque, bueno, hay quienes plantean que a partir de la nueva ley de alquileres se han encarecido en algunos casos los alquileres, en este sentido, ¿qué es lo que opinan ustedes? No, bueno, ustedes saben que yo tengo una postura contraria a esta polémica, la ley de alquileres lo que viene a establecer es aquello que estaba en un archipiélago legal, que la gente desconocía, que tiene que ver con el Código Civil y Comercial, ningún ciudadano de a pie lee el Código Civil y Comercial, y leyes anteriores, como la ley de alquileres de la década del 80, que era del 84, tenía 30 años de atrás, una realidad urbana que no es la actual. Se actualiza eso en un cuerpo donde a su vez establecen algunos elementos que favorecen al alquilino en torno a aumentar de dos a tres años el contrato y regular los precios ya durante el contrato, no al inicio del contrato. Hoy lo que estamos teniendo es un aumento muy fuerte del valor, o de lo que se oferta como el valor, al inicio del contrato. Correcto. Que eso no está regulado por la ley de alquileres, eso queda fuera de la regulación. No es efecto de la ley de alquileres. A ver, cuando se hace política se hace escuela. El sector inmobiliario, sobre todo el sector de las grandes ciudades, el sector más concentrado, no el abuelo que tiene un departamento de alquiler que no maneja el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario lo maneja en grandes especies, como cualquier sector de la economía nacional. Y no son tantos. Lo que dice es, la ley de alquileres va a generar algo malo, entonces ellos generan un fuerte golpe de mercado para contrariar la ley de alquileres. Pero la ley de alquileres no tiene que ver con el precio de inicio de ellos. Déjame decirte algo. Charlando con martilleros, es cierto que hay sectores grandes que manejan ciertos espacios de alquileres, no tanto acá en la ciudad de Tandil, porque hay muchos chicos acá en la ciudad de Tandil, y ese haber muchos chicos no se correspondería por ahí con el discurso que vos estás teniendo en este momento. Y la realidad marca hoy en Tandil que los inquilinos se encuentran con un precio mucho más alto de lo que se esperaban y muchos departamentos o algunas casas también que salieron de la venta. Ergo, la ley de alquileres perjudicó a los inquilinos en Tandil. No, yo tengo una visión distinta en esto. Yo creo que hay un mensaje del mercado inmobiliario e incluso del centro de martilleros de promover aumentos muy fuertes de alquileres entre el 50 y el 100%. ¿Inclusive del centro de martilleros? Probablemente, sí, porque digo... ¿Pero vos decís que incentivan a los dueños para que cobren más? Yo creo que hay un mensaje abierto desde siempre en contra de la ley de alquileres, y se habla de la ley de alquileres pero se la desconoce. La ley de alquileres es lo que establece que de dos a tres años de los alquileres, regulación en el segundo y el tercer año por un índice objetivo, porque era ilegal establecer una inflación que no existía, porque los contratos es ilegal indexarlos en la Argentina, pero se los indexaba. No se meten las comisiones inmobiliarias, que sigue siendo una cobranza, yo no digo ilegal ya solamente, sino inmoral, que establecen las inmobiliarias por sobre los inquilinos, que la ley dice que hay que pagar las 50 y 50, y ahora los inquilinos pagan 4% sobre tres años cuando antes pagaban 4% sobre dos. Eso no es producto de la ley de alquileres, eso es de una acción que no cumple con la ley. Te cuento un ejemplo, para ver la situación de los inquilinos. Cierro con esto. Un inquilino, ayer, 32 mil pesos de contrato por mes en febrero. A los ocho días la casa toda rota. Le paga al inmobiliario el 4% sobre tres años de alquiler, le paga 4% en vez de dos, y le paga por tres años cuando debería ser por uno, que es el único precio que se conoce, y el inmobiliario le responde, yo no soy responsable de que la casa esté rota. Bueno, ¿quiénes son los responsables de los contratos? Entonces me parece que hay un sector que debe sentarse a la mesa a hacerse cargo de que este es un problema que debemos resolver entre todos. No es una ley en abstracto, es. Si nosotros promovemos aumentos muy fuertes, es entendible que todo el mundo quiera ganar un poco más. Pero en una situación como la que estamos en la pandemia, y en una crisis económica muy grande, hay millones de personas que hoy no tienen más margen, digamos. Entonces, lo que tendemos que... Hoy no estamos discutiendo ganancias, estamos discutiendo cómo salimos, como argentinos, en una comunidad con un destino compartido, a una situación que no sea esta en la que dejemos gente en la calle. Digo, a mí me parece que hay una crisis ética, me parece, detrás de las discusiones que tenemos que abordar como argentinos. Juan, te agradecemos mucho que te hayas molestado aquí hasta El Ecomultimedios para compartir el desayuno. Muy amable. No, gracias a ustedes, y se repite esto de polemizar sobre este tema, así que... Pero le vamos encontrando la punta de la ovilla de la discusión. Gracias, Juan. Muchas gracias. Juan Arrizabalaga, charlando con nosotros, concejal de frente de todo, hablando de turismo, hablando de alquileres, temas que están sumamente vistas.